A propósito de esto, de sectores, es evidente que en este momento y también en la hipótesis, en los planes de recuperación, se habla mucho de digital, de tecnología, se habla mucho de economía green, economía circular, decimos, ¿no? Por lo tanto, y también energía limpia, ¿no? Por lo tanto, todo el tema de renovables y tal. ¿Esos sectores son los que traerán, arrastrarán la bolsa? Sí, así lo creemos. Estamos en una recuperación cíclica, muy apoyada por las políticas monetarias y fiscales, pero también estamos en una serie de transformaciones estructurales paralelas y que se van retroalimentando. Hablabas de la transición digital, la transición ecológica o energética y eso lo que requiere son inmensas inversiones. Además, inmensas inversiones que son rápidamente rentabilizadas por parte de las compañías. Va a movilizar mucho capital, un capital que es ampliamente accesible y barato. Así que, también de la misma forma que decía que las bolsas parecen ya tener descontado lo que dará de si 2021 su potencial está más en lo que venga en 2022, en 2023, en términos de la transformación digital, las fases incipientes, las más obvias de la revolución tecnológica ya están descontadas. Ya todos operamos por internet, ya todo el mundo compra a través de canales de comercio electrónico, pero hay otros relevos que se van a producir y destacamos cuatro. Tecnologías sanitarias, tecnologías financieras, tecnologías verdes y todas las tecnologías instrumentales que va a posibilitar el despliegue del 5G. El 5G va a ser otra pequeña revolución que se va a ir produciendo en los próximos dos o tres años con esa mayor capacidad de transmisión de datos que va a hacer posibles algunos usos de la tecnología que ahora mismo nos parecen imposibles. Y todo eso va a desencadenar mucho aumento de la inversión empresarial, mucho aumento del consumo y creemos que también va a ser reflejado en bolsa. Así que, por poner los nombres en inglés, estamos hablando de Green Tech, de Health Tech, FinTech y el 5G.